Del lado del fútbol, causas de la caída de Boca. Desde el bloqueo de Benedetto hasta el irreparable impacto de la salida del capitán izquierdo. Razones de este turbulento presente. No es una razón. Hay varios. No es Hugo Ibarra. Es tu elección. No es el concurso Benedetto Zambrano. Es el clima interior. No es un bajo de fútbol. Son los motivos de este bajo de fútbol. Luego de este mal momento de Boca, puesto toda la luz en contra de Central, hay una apelación de hechos, de causas y de circunstancias que dieron forma a este derrumbe deportivo, que mostró por primera vez a la bombonera reprochando al equipo y las decisiones orgánicas del consejo. También puede, en el repaso cronológico de los hechos hay una respuesta para entender lo que pasa hoy en este Boca. Desde los errores de los penales con el Corintios, y un tercero al hilo ante Talleres, el nuevo que llegaba como punta de refuerzo fue bloqueado. Y entró un bajo que solo le afectó en su función, al punto que atravesó su peor sequía en el club contándolos de los ciclos, ocho partidos y 549 minutos sin convertir. Desconocido, fuera de órbita, no le sale nada. Pérdida de concentración, compromiso y peso específico. Su ausencia en la Roja, cuando el goleador del equipo llegaba con 12 goles, es parte de la caída del equipo, que sufre la falta de gol de sus referentes en el área. Vázquez, su sustituto, lo lleva peor, lleva 14 partidos sin gritar. Pero Pipa resumió el plus negativo de aquella arenga Alcarincians que destapó el conflicto de premios y la salida del club, por ello, del capitán Izquierdos, pérdida que el goleador sintió muy personalmente. Además, lo que marcó el plantel por ciertas actitudes que en el cayeron bien puertas adentro, como sus críticas a la vista de todos en los partidos, algo que tengo como una de sus consecuencias del partido con Zambrano en el entretenimiento con carreras. Hoy, el portero, así como el defensor, está sancionado, justo cuando el equipo más lo necesitaba en la cancha. Y nadie puede asegurarse de que siga después de fin de año.